¡Hola! Hoy vengo a hacer esta jarra que la encontré el otro día, la tenía hace tiempo, para tunear, y la voy a hacer con papel de arroz, estos que tengo, pero lo primero que voy a hacer es pintarla, ¿vale? Para pintarla voy a utilizar la híbrida de Cadens, la H002, probablemente le tenga que dar un par de manos, ¿vale? Así que empiezo. Ahora la voy a dejar secar y le daré probablemente una o dos manos más, depende cómo vaya quedando. Dejo secar y yo le voy a dar una tercera mano. Bien, voy a recortar el papel de arroz que necesito para mi proyecto, para ello voy a humedecer un poquito un pincel. ¡Gracias! Bien, ya tengo todos mis elementos recortados. Y la jarra pintada, así que ahora con el decupas mate de Cadens, voy a ir pegando los elementos como yo quiero, ¿vale? ¡Gracias! 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 Y ahora lo dejamos secar bien. Bien, ahora voy a coger un poquito de pintura. Este es el que voy a utilizar para pintar esta parte de arriba. ¡Gracias! 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 Voy a darle un barniz brillo a todo lo que es la jarra que no me salía la palabra. Pero a las, a las, a lasas, a lasa y a, y aquí a esto pintado de morado, vamos que no me sale el nombre, pues no le voy a dar todavía porque voy a seguir pintándolo, ¿vale? Pero mientras, así aprovecharé y me va secando. Mientras me seca el barniz voy a darle una mano más aquí y a lasa. ¡Gracias! ¡Gracias! Y lo dejamos secar. Bien, ahora con un pincel de estarcido y voy a humedecer bien aquí. Voy a salpicar. Y ahora lo dejo secar. Ahora le voy a dar el barniz brillo para otra vez en toda la superficie, esta vez incluidas las, el asa y la boca. Y ahora lo dejo secar. Ahora con la pátina hombra voy a ir dando en algunas zonas, ¿vale? Con la ayuda de un pincelito y retiraré pues el exceso de las zonas que no me gusten, ¿vale? Voy a meterme un poquito así y con una toallita iré retirando porque no quiero tampoco que quede muy, muy, muy marcado. Con el propio dedo también podemos ir difuminando. ¡Gracias! 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 Y ahora con un poquito de pintura negra acrílica voy a echarme un poquito aquí. Voy a coger una esponjita, la voy a descargar y voy a darle un poquito así en los bordes. Tanto de un lado como del otro, ¿vale? Y ahora ya solo me faltaría darle una capa de barniz y listo. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, le dais al like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!